Avilés hurtado, tiene el empate, Nahuel puede tener el campeonato, señoras y señores, que momento se está viviendo en la gran final del fútbol mexicano en el clásico Reggio Montano. Se mueve de un lado al otro Nahuel, se prepara Avilés, no lo quiere ver Sánchez, silbatazo que prepara el cantante, Avilés contra Nahuel. My darling, I've hungered for your touch, A lost, lonely time. And time goes by, So slowly, And time can do so much, Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se llevan el título y se lo llevan en frente de los rayados de Monterrey, lo ganan como visitante, le dieron la vuelta, vinieron de atrás siempre, los Tigres en campo ajeno contra el vecino incómodo, son los más grandes del fútbol mexicano, los que no pudieron hace un semestre, acá lo consigue. Y lo hacen de forma justa.